El concierto más grande de Colombia que es Plácido Domingo el 13 de mayo a la ciudad de Envigado y vamos a disfrutarlos todos, todos los colombianos en este gran evento. Vamos a encontrar una gran variedad de géneros musicales en los cuales Plácido Domingo nos va a deleitar ese sábado 13 de mayo, nos va a deleitar con filarmónica, nos va a deleitar con el tema de los boleros, mariachis y muchos géneros más. Está feliz, está feliz porque hace 25 años no venía a Colombia. Entonces cuando hablamos con él sintió que era la oportunidad, era el momento después de tanta ausencia, dijo quiero ir a Colombia y específicamente como nunca había venido a la región antioqueña, tuvimos el placer de poderlo tener en estas tierras antioqueñas y él está feliz, no ve la hora, siempre que hablamos con él dice no ve la hora que sea el 13 de mayo para estar con ustedes allá. ¡Gracias!